Oh, Lola, tú también, Lola, oh, ¿por qué no piñeches tu cara aquí ahora? Dale, doh. Oh, Lina, tú también, Lina, oh, ¿por qué no piñeches tu cara aquí ahora? Dale, doh. Oh, Lola, tú también, Lola, oh, ¿por qué no piñeches tu cara aquí aquí ahora? Dale, doh. Oh, Lina, tú también, Lina, oh, ¿por qué no piñeches tu cara aquí ahora? Dale, doh. Oh, Lina, tú también, Lina, oh, ¿por qué no piñeches tu cara aquí ahora? Oh, Lina, oh, Lina, oh, ¿por qué no piñeches tu cara aquí ahora? Oh, Lina, oh, Lina, oh, Lina, oh, ¿por qué no piñeches tu cara aquí ahora? Oh, Lina, oh, ¿por qué no piñeches tu cara aquí ahora? La jodilla de fumar, de cerubri porque el opal, se llevó a una semente, se ha mandado hasta atrás. Se llevó a una semente, se ha mandado hasta atrás. La jodilla de fumar, de cerubri porque el opal, se llevó a una semente, se ha mandado hasta atrás. La jodilla de fumar, de cerubri porque el opal, se llevó a una semente, se ha mandado hasta atrás. Gracias. 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 Gracias.